La Corte Suprema de Brasil confirma el veto de X en el país. Una mayoría del alto tribunal respalda al magistrado Alexander de Moraes que el pasado viernes ordenó el cese temporal de la red social de Elon Musk. La operación de X en Brasil será suspendida en todo el territorio nacional de forma inmediata hasta que se cumplan todas las órdenes judiciales emitidas en estos casos. Se paguen las multas correspondientes y se designe ante el tribunal a su representante de la persona física o jurídica en territorio nacional. La exigencia de tener un representante legal aplica a todas las empresas que operan en Brasil. La justicia brasileña quiere un interlocutor de la compañía de Elon Musk para pedir que actúe contra la desinformación y la difusión de discursos del odio a través de su plataforma. Una petición que el magnate tecnológico califica de ataque contra la democracia. La libertad de expresión es la piedra angular de la democracia y un pseudojuez no electo en Brasil la está destruyendo con fines políticos. Una postura compartida por el presidente de Argentina, Javier Milei, que este domingo volvió a defender que las redes sociales como X han democratizado el acceso a expresiones respecto a los medios de comunicación tradicionales. Si bien tanto la circulación de noticias falsas como el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y el discurso del odio anteceden la irrupción de las redes sociales, esta revolución de las comunicaciones ha puesto el foco en la discusión sobre qué responsabilidad deberían tener los propietarios como Elon Musk respecto a lo que publican los usuarios en plataformas como X. Y en este caso en particular, desde que el magnate adquirió la red social, la promoción algorítmica de las ideas de ultraderecha ha subido exponencialmente, según denuncian investigadores y usuarios.